¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es una pasta maribosque. ¿Por qué? Porque tiene pulpo y tiene champiñones y queda para chuparse los dedos. Aquí está la lista de los ingredientes y también la encuentran en la caja de información del vídeo aquí abajito. Vamos a empezar remojando el pulpo en agua con un poquito de sal y luego lo vamos a frotar para limpiarlo muy bien. Lo vamos a voltear y le vamos a quitar esto que está aquí, que son como los dientecillos. Todo queda un huequito, hay que sacar absolutamente todo, limpiarlo súper bien. Una vez que lo tenemos ya bien limpio de aquí, que le quitamos toda esa película babosita que tiene, lo vamos a llevar al agua limpia y lo vamos a enjuagar a chorro de agua. Ya lo tenemos aquí súper enjuagado, limpísimo, escurrido y lo que vamos a hacer es poner a hervir agua. Cuando el agua hierve vamos a meter el pulpo primero una vez, lo sacamos, lo metemos una segunda vez, lo sacamos y lo metemos una tercera vez y ahora sí ya lo dejamos ahí. Le vamos a poner hojitas de laurel, si no les gusta el laurel le pueden poner alguna otra hierba de su preferencia y lo vamos a cocinar por 20 o 25 minutos según el tamaño de su pulpo. Cuando la olla se despresuriza, retiramos las hojas de laurel, el pulpo y ya tenemos lista un traste con agua fría y aquí lo vamos a sumergir para parar la cocción, que no nos vaya a quedar demasiado duro. Una vez que se enfrió lo retiramos, lo escurrimos y lo vamos a picar. Vamos a hacer trocitos más o menos del tamaño de un bocado, o sea que quepan cómodamente en la boca y esto lo vamos a reservar, ya que está todo picadito. Y nos vamos con los champiñones que ya tenemos limpios y los vamos a partir en cuatro partes cada champiñón, si están demasiado grandes, bueno los ponemos en seis partes y son muy chiquitos en dos. Vamos a picar un ajo y un chile y agualic asado y necesitamos también media taza de media crema. Nos vamos a la sartén donde tenemos puesta un chorrito de aceite y aquí vamos a freír el ajo con el chile hasta que el ajo se acitrona, que empieza a oler así bien rico. El aceite es de oliva pero pueden usar el aceite de su preferencia. Añadimos los champiñones y los vamos a mover y dejar hasta que se empiezan a acitronar y entonces agregamos el pulpo que ya teníamos picadito. De todas maneras lo vamos a dejar que tome el sazón del aceite y entonces agregamos la media crema. También pueden usar de la crema half and half, que les queda muy bien y agregamos media taza de agua, sal y pimienta blanca molida al gusto. Mezclamos y vamos a dejar que esto empiece a hervir y a sazonarse y entonces agregamos la pasta. Vamos a mezclarla sin apagar el fuego y vamos a dejar hervir cosa de dos minutos. Cuando agregamos la pasta para el hervor de la salsa entonces vamos a tener que esperar a que vuelva a hervir. Cuando tiene unos dos minutos ponemos el perejil fresquecito picado y vámonos al plato. Hay que servir esto caliente y déjenme darles un tip. Podemos tener el pulpo cocido con un día o dos de anticipación y tenerlo refrigerado sin el caldo de la cocción. Y si se ven con mucho trabajo el día de la cena también pueden precocer la pasta pero es así el mismo día. La pueden dejar hervir entre 5 y 7 minutos, la sacan del hervor y la meten en agua helada para parar la cocción, la escurren y la guardan tapada en el refrigerador. Y ya para cuando va a ser la cena pues hay que poner a calentar agua para ponerla a acabar de cocer pero ya va a ser cuestión de poquitos minutos. Entonces ya la sacan y caliente la pueden poner en su preparación de pulpo con champiñones. Y bueno no van a ahorrar trabajo porque lo van a hacer con anticipación pero sí van a tener más tiempo de hacer cosas el día de la cena porque ya tienen algunos pasos hechos. Y ya que tengamos el plato servido lo espolvoreamos con abundante queso parmesano seco rallado y van a ver qué rica pasta. Va a ser el deleite de muchos en estas fiestas navideñas en año nuevo o cualquier fecha del año en que decidan hacerlo. Y bueno espero que pasen una muy feliz navidad, los abrazo desde mi cocina y le mando un cariñoso saludo a Mari Guzmán hasta Washington DC. Gracias chula y por favor regálenos un me gusta, compartan el vídeo, recomienden el canal y pásensela divinos.